¡Sólo el Partido Popular garantiza que España se gobierne con equilibrio, con moderación! ¡Sólo el voto al Partido Popular y a nuestro líder Mariano Rajoy garantiza un futuro mejor para nosotros, para nuestros hijos! ¡Sí a eso! ¡Sí al Partido Popular! Os lo voy a decir de una manera muy clara. El domingo hay que ir a votar, a votar al Partido Popular y a nuestro candidato Mariano Rajoy, el mejor presidente que ha tenido España y el mejor presidente que podemos tener. Y tenemos que hacerlo, ya sabéis por quién, por Madrid y por España. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Y ahora, gracias. ¡Suscríbete al canal! A los que estáis aquí y os sentís socialistas, os pido que el próximo 26 de junio hagamos un acto de reivindicación. De reivindicación por la memoria de nuestros abuelos y nuestras abuelas, por lo que construyeron nuestros padres y nuestras madres y por el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas. Vayamos a votar al Partido Socialista el próximo 26 de junio. Así que estas elecciones las vamos a ganar como las ganamos los socialistas. ¡Plaza, plaza, puerta, puerta! Voto a voto. Vamos a ganar el cambio los socialistas. ¡Voto a voto! Eso es lo que vamos a hacer. Y yo os pido una cosa como secretaria general de los socialistas andaluces. Siempre saldremos a ganar buscando lo mejor de la sociedad, pero nunca haciendo daño gratuito al adversario, a su familia, a su gente. Nosotros no somos así y no vamos a ser así jamás. Sentiros dignos de ser socialistas de un gran partido que siempre quiere lo mejor para todos y para todas. Siempre. Porque yo me siento orgullosa. Yo me siento profundamente orgullosa de ser socialista. Que hay ganas, que hay ilusión. Y que la gente no se ha resignado que el camino tiene que ser o el miedo de Rajoy, ¿verdad? O el rencor de Iglesia. La gente sabe que hay otro camino, que es de ilusión y de esperanza. Así que, amigos y amigas, hay muchas razones para el próximo 26 de junio, el próximo domingo, votar por el cambio. Por eso, lo único que os pido es lo siguiente. Que el próximo 26 de junio acudamos todos a las urnas para dejar atrás a los del sorpaso y dar una sorpresa ganando a Mariano Rajoy siendo la primera fuerza política en este país. ¡Que España lo necesita! Si nosotros regeneramos la política, el populismo no tendrá argumentos. Si no regeneramos la vida pública, el populismo aprovecha los argumentos. Así que es fundamental que en estas elecciones consigamos ser decisivos. Porque les digo una cosa, el PP y el PSOE no van a tocar una coma de nada de lo que no han tocado en 35 años. Solo la llegada de Ciudadanos en un año ha hecho más cambios en Madrid o en Andalucía que en 30 años. Hemos conseguido que en Andalucía, donde corría la corrupción por todos lados, se tengan que ir Chávez y Guiñán. No porque querían, porque les hemos echado nosotros. Hemos conseguido que en Madrid se ponga en marcha una comisión de investigación y que la señora Esperanza Aguirre y compañía tengan que pasar por la comisión. Hemos conseguido que se abran quirófanos por las tardes. Hemos conseguido bajar los impuestos en Andalucía, que eran los más altos de España, el IRPF, el impuesto de sucesiones. Hemos conseguido cosas reales, tangibles, no eslogans, no disparates, no ocurrencias. Porque, mire, España tiene muchos problemas, pero la cabalgata de los Reyes Magos no es el problema. ¿Eh, señor Iglesias? No es el problema. ¡Eh, señor Iglesias! 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 Hoy, esta noche, quienes estamos aquí no estamos cerrando una campaña electoral. Quienes estamos aquí, en realidad estamos celebrando un nuevo tiempo que se abre. Y tenemos el orgullo, tenéis el orgullo, quienes estáis aquí, quienes habéis llenado esta plaza, pero quienes habéis llenado todas las plazas en todas las campañas que llevamos y en todas las luchas que llevamos, tenéis el inmenso orgullo de decir que lo habéis hecho con vuestras manos. Tenéis el orgullo de decir que digan lo que digan las encuestas, habéis conseguido colocar a los partidos políticos tradicionales a discutir de nosotros, a gastar su tiempo hablando sobre lo que proponemos nosotros, a gastar su tiempo en campaña electoral, dudando sobre si lo lograremos o no. Tenéis el orgullo de decir que digan lo que digan las encuestas. Nosotros ya marcamos el tiempo político nuevo que viene en España. Nosotros ya representamos el país nuevo que viene. Y eso está bien recordarlo. Y yo he tenido el inmenso orgullo, otra vez, junto con tantos compañeros, de recorrer nuestro país. Eso no lo han hecho empresas de marketing. Eso no lo han hecho préstamos de los bancos. Eso no lo han hecho grandes consultorías. Eso no lo han hecho mucha gente sencilla que sacaba un rato de su tiempo para pegar carteles con celo en la parada de autobús de su barrio o de su pueblo. Eso no lo ha hecho mucha gente que ponía mesas en la plaza, al lado del mercado, en su pueblo o en su distrito. Eso lo ha hecho mucha gente que reviaba correos, que discutía, que se emocionaba con la campaña, que sacaba unas horitas más de sueño o se quitaba unas horitas más para estar con los suyos. Y que hoy, en esta noche de celebración, le mira a los ojos a los poderosos y le dice ¿Lo veis como la gente sencilla os podía ganar? ¿Lo veis como la gente sencilla? ¿Lo veis como nuestro pueblo está en condiciones ya de heredar nuestro país?